Tras tres días de órbita, concluyó con éxito la misión Inspiron 4 de SpaceX. Alitalia pone su marca a licitación. Aeroméxico podría operar desde la Terminal 1 del aeropuerto de la Ciudad de México. Argentina desmiente la compra de los aviones Casa Pakistaní para la Fuerza Aérea Argentina. Conviasa confirma operaciones en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Bienvenidos a este espacio informativo de Transponder 1200 en su emisión ya número 102 con las noticias más importantes de esta semana. Mi nombre es Roberto Martínez Armendariz. Comenzamos. La tarde del pasado 18 de septiembre, la cápsula Dragon Crew, con la que realizaba la misión Inspiron 4 de SpaceX, aterrizó exitosamente en las costas de Florida. Fue alrededor de las 18 horas tiempo local que los cuatro tripulantes tocaron el mar tras tres días orbitando nuestro planeta. Durante su estadía dieron cerca de 50 vueltas al planeta a más de 27 mil kilómetros por hora. El pasado 15 de septiembre a las 17 horas, SpaceX lanzó el cohete Falcon 9 con la cápsula llamada Dragon Resilience para cumplir la misión Inspiration 4. Esta misión marcó un hito, pues fue el primer vuelo al espacio en el que participaron exclusivamente civiles. Con la Inspiration 4, la compañía de Elon Musk se puso a la cabeza en la carrera del turismo espacial. Durante su tiempo en el espacio, los ahora astronautas fueron parte de experimentos para analizar el comportamiento del cuerpo humano en el espacio. Asimismo, realizaron videollamadas con sus familiares y pacientes en el caso de Hailey Arsenault. Sumado a ello, se transmitió cuando Chris Sembrisky tocó el ukulele y Sean Proctor realizó algunas pinturas. Incluso cuando Jared Isaacman, el empresario que financió la misión, tocó la campana de cierre de la Bolsa de Valores de Nueva York. La misión Inspiration 4 estuvo conformada por el empresario Jared Isaacman, la médico Hailey Arsenault, la profesora de geología Sean Proctor y el ingeniero aeroespacial, y veterano de la Fuerza Aérea Chris Sembrisky. Como es de imaginarse, los cuatro tripulantes dijeron sentirse maravillados y agradecidos con esta experiencia. La reciente misión se destaca por mucho en comparación a las realizadas anteriormente por las compañías Virgin Galactic y Blue Origin. Estas últimas solo realizaron vuelos suborbitales, es decir, no salieron hacia el espacio. La Inspiration 4 de SpaceX alcanzó una altura de 160 kilómetros por arriba de la Estación Espacial Internacional. Con esa altitud, supera lo alcanzado por Richard Branson y Jeff Bezos con sus empresas espaciales. La misión tuvo una duración de tres días, culminando el pasado 18 de septiembre con la caída de la Dragon Resilience con un paracaídas en el Océano Atlántico. Lo anterior supera con creces a los vuelos suborbitales de Virgin Arbit y Blue Origin, que se realizaron en julio pasado. El primero tuvo una duración aproximada de una hora, mientras que el segundo apenas superó los 10 minutos. Para Transponder 1200, desde la Ciudad de México, Yami Herrera. Estamos en los últimos días de Alitalia y el nombre de la aerolínea bandera de Italia parecería también llegar a su fin. Pese a la venta y sucesión de algunos activos para la nueva aerolínea nacional, IAT, el nombre aún queda en el aire. Sin embargo, el pasado 17 de septiembre, los inversores de Alitalia lanzaron una licitación para la venta de la marca de la aerolínea. El nombre Alitalia ha sido liberado para poder ser usado por cualquier otra aerolínea, aunque se considera que la ganadora será ITA. El nombre está tasado en un precio base de 290 millones de euros. Desde el pasado 18 de septiembre y hasta el 30 del mismo mes, los interesados podrán enviar sus solicitudes de admisión, así como ofertas de compra. Quien se quede con la renombrada marca Alitalia deberá presentar 40 millones de euros como garantía, además de la oferta realizada. Las condiciones para adquirir el nombre es el titular de licencia de explotación del transporte aéreo o de certificaciones de operador de aeronaves. Además, se deberá comprometer a no utilizar la marca de forma contraria a la ley o al orden público y, en todo caso, a no utilizar la marca para actividades o para formas de comunicación que puedan dañar la imagen de cualquier estado miembro de la Unión Europea en los sectores económico, cultural, turístico y de transporte. El pasado 26 de agosto Alitalia dejó de vender billetes para siempre. Este fue el inicio del fin para la aerolínea que el próximo 15 de octubre cesará todos sus vuelos. No habrá vuelta atrás y dará paso a la nueva Italia a transporto aéreo ITA. Con eso entrará de lleno ITA, aunque aún faltan piezas en la nueva aerolínea. Además, la aerolínea que probablemente se quede con la marca Alitalia no contará con los importantes slots en el aeropuerto de Heathrow, en Londres. Desde Toulouse, Francia, para Transponder 1200, Iñigo Burgaz. Después de casi 15 años de ausencia, todo parece indicar que Aeroméxico podría estar regresando de nuevo a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El rotativo Excelsior reportó que fuentes cercanas tienen información que la aerolínea bandera mexicana tiene como objetivo reiniciar el uso de la T1 antes de finales de este año 2021. Aeroméxico ha lanzado una prueba piloto para tratar de entender cómo se puede integrar a la Terminal 1 en sus operaciones diarias, qué beneficios y problemas aportaría y cuánto pueden tardar en tener todo listo para, una vez más, comenzar a operar desde esta terminal. En los últimos días, se han visto reportes en redes sociales de aviones de Aeroméxico haciendo uso de las primeras puertas del área nacional de la Terminal 1. Aún no se sabe si se le asignan Aeroméxico las puertas al sur de la terminal o si se ubicarán en la zona internacional. Cualquiera de las dos opciones tiene sus puntos a favor y en contra. Por un lado, las puertas sur se encuentran cercanas tanto al aerotren como a la terminal de autobuses que conectan la Terminal 1 con la Terminal 2. En el caso de ubicarse en el área internacional, aunque el aerotren queda un poco retirado, el área de mostradores es mucho mejor y hay mejores amenidades para los pasajeros en conexión. Las conexiones del área internacional serían más complicadas. Sin embargo, los mostradores en la zona nacional están en mal estado y en parte ocupados por la toma permanente de ex empleados de mexicana de aviación. Actualmente, Aeroméxico comparte la Terminal 2 con su principal socio comercial, Delta Airlines y aerolíneas como son Copa Airline, la TAM y la aerolínea regional Aeromar. Esto significa que el espacio en la T2 se terminó y no hay manera de expandirse en una terminal demasiado cansada para sus pocos años y Aeroméxico continúa creciendo. Para Transponder 1200 desde Cancún, Ingrid Gil. Hace unos días informamos sobre la elección de Argentina por los PAC JF-17 Thunder para la Fuerza Aérea del mismo país. La noticia fue rápidamente viralizada debido a la sorpresa por la decisión de incluir un cazachino-pakistaní en las filas de la Fuerza Aérea de Argentina. Sin embargo, el martes 21 de septiembre, el ministro de la Defensa de Argentina emitió un comunicado para negar la compra de estos equipos. El pasado 16 de septiembre comenzó a circular sobre la elección de Argentina sobre el cazachino-pakistaní PAC JF-17 Thunder para reequipar su Fuerza Aérea. Información venía en línea con la reciente solicitud del gobierno al Congreso para asignar $664 millones para la adquisición de las aeronaves. Según el portal Pakistan Strategic Forum, 10 unidades serían del JF-17A monoplaza y dos biplazas JF-17B que también se utilizarían para el entrenamiento de pilotos. La marejada de noticias y comentarios respecto a la adquisición de los JF-17 para el FA urgió la declaración por parte de las autoridades. Fue entonces que el pasado martes el ministro de Defensa de Argentina informó en su sitio web que había solicitado la autorización para el presupuesto mencionado. Sin embargo, detalló que no se ha expedido nada cerca de la compra de aeronaves de ningún origen. El ente gubernamental ha destacado que el AIFA quedará equipado con la más alta tecnología para brindar la mayor seguridad de las operaciones aéreas. Siguiendo esa línea de generar confianza en el nuevo aeropuerto, se indicó que se mantienen trabajando con organismos nacionales e internacionales. Dicho trabajo conjunto se realizará para que el AIFA se construya y opere apegado a los estándares internacionales. Lo expresado por Defensa no aclara por qué se apuntó en los medios directamente al JF-17 para la FA. Anteriormente, se había señalado que Argentina se encontraba analizando las posibilidades entre cinco opciones de aeronaves militares. En otras ocasiones, se sugirió que la Fuerza Argentina podría recibir aviones de combate fabricados en Estados Unidos, Rusia o India. La Fuerza Argentina, que alguna vez fue una de las más grandes y modernas de toda Latinoamérica en el último siglo, hoy adolece de falta de inversión y equipamiento instrumentario. Hoy en día, su principal flota de combate está formada por media docena de veteranos A-4AR, así como unidades del entrenador avanzado y ataque ligero Pampa III y del turbohélice Embraer 3-12 Tucano. Informó desde Ecuador para Transponder 1200, Nicolás Larenas. No se olviden de visitar mi página en elarenas.com. Era obvio y todos esperábamos que, luego de la invitación a la fallida cumbre latinoamericana, los países afines al gobierno de la Cuarta T apoyarían al presidente López Obrador, por lo que el gobierno de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro, dio una confirmación de que su aerolínea nacional con Biasa operará sus vuelos a Ciudad de México hacia el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles a partir de mayo del próximo año 2022. Esto como parte del plan estratégico de expansión que desarrollará la aerolínea en Latinoamérica. El aeropuerto se encuentra todavía en fase de construcción. La obra se realiza en la misma zona de la Base Aérea Militar de Santa Lucía, municipio de Zumpango, lo que permitirá a Con Biasa atender a la población que requiere vuelos que conecten de manera directa a México con Venezuela. El viceministro de Transporte Aéreo del MPPT y presidente de la aerolínea Con Biasa, Ramón Velázquez Araguayán, consideró que este proyecto será de gran impacto para México durante un recorrido de la delegación venezolana por las instalaciones del aeropuerto en construcción y dijo que será muy benéfico tanto para el sector comercial como para el militar del país. Velázquez Araguayán informó que Con Biasa participaría en la Feria Aeroespacial Mexicana que se realiza precisamente en el aeropuerto Felipe Ángeles. Ahí se darán a conocer los servicios que ofrece la línea aérea y su intención de operar desde el nuevo aeropuerto el próximo año. Con Biasa es la aerolínea venezolana de propiedad estatal que se ha estado quedando con el mercado venezolano ante el cierre de otras empresas que no han podido salir adelante ante la crisis económica y falta de dólares para pago de rentas y refacciones. Actualmente cuenta con una flota de 21 aviones, entre los que se tienen 7 Embraer 190 más 8 aviones almacenados, un Airbus A319 que originalmente era del gobierno venezolano y se sigue utilizando para viajes del presidente cuando es necesario, aunque el avión está registrado en Con Biasa. Un Boeing 737-200 con 45 años de uso que era parte de la Fuerza Aérea Venezolana. Un ATR-42, un ATR-72, dos Airbus A340, uno Serie 200 y uno Serie 300. Desde la Ciudad de México, para Transponder 1200, Alberto Vázquez. Y es así como llegamos al final de este podcast informativo de Transponder 1200 o en su emisión ya 102. Recuerde, para este y mucho más información consulte transpondermil200.com y también estamos en todas las redes sociales. Agradecemos a los corresponsales en la producción al señor Miguel Márquez, pero a usted quien es el más importante por escucharnos semana con semana. Mi nombre es Roberto Martínez Armendariz. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!